Ay, pota, desordete, tu hija y mi querida Durante toda tu vida, hay pota, desordete, tu hija y mi querida Que tu papi apona, que te tende no vas a Ale, 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 ale Roja y cubín de José, Rosano da con cariño A un perón de ale, 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 ale Te rico de Pucaté, y la pop en este mundo Ay, ay, ni un segundo Ay, pota, la buena suerte me acompaña todo el tiempo Lo más feliz al momento, ay, pota, te la viví Tu prendera y tu a mí, y la ricuama cojada A mil besos deseaba, de lo que va a espor A mil besos deseaba, de lo que va a espor